Vamos a tener una conversación con el doctor Enrique Herrera, que lo agarramos fresquecito porque viene llegando de vacaciones y tiene todas las filas puestas para tener esta conversación tan esperada y que ya ha tenido revuelo Enrique en las redes sociales, ya la gente está esperando que vamos a conversar. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Tiago, con mucho ánimo de conversar contigo, de conversar de este tema tan interesante, de compartir espacios también de audición con tu gente, con tu equipo, y bueno, creo que el tema es un tema bien interesante, que tendremos ahora la oportunidad de aclarar algunos tópicos sobre el mismo. Adelante, Tiago. Ok, Enrique, fíjate. Partamos de esta premisa. Nosotros hemos escuchado a nuestros clientes y tú y yo que estamos en el ejercicio de nuestra profesión dentro de los condominios, que o ellos bien, las juntas de condominios y los administradores han sido citados ante el ZUNDE en alguna ocasión, o que justamente la comunidad de copropietarios o la junta de condominios ha tenido que ir al ZUNDE a denunciar alguna irregularidad con la prestación del servicio del administrador de su condominio. Esas son las dos aristas que hemos podido observar. Ahora, yo me pregunto y pregunta la audiencia hasta qué punto este organismo, esta superintendencia nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, puede tener competencia dentro del régimen de propiedad horizontal, que es un régimen privado, en el cual está diseñado para que sea la comunidad de copropietarios quien pueda tomar las decisiones y que establece cuáles son los procedimientos que deben utilizarse cuando existen conflictos. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo ingresa el ZUNDE a la propiedad horizontal? ¿De qué manera nosotros podemos verlo ubicado? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Interesante pregunta. Bueno, lo primero es que hay que entender que estamos dentro de un marco que, además de ser un marco federático que es nuestro país, es un marco institucional. Nosotros vivimos dentro de lo que se llama un estado de derecho, que estamos todos ahí incluidos, incluidos. Nosotros no podemos decir que esta ley no es justo, esta no es así, a aquella le ha dado caso a esta no, en tanto y en cuanto. Por supuesto, esa ley afecta las actividades que yo voy a desentenar o del hecho que genere la intervención de esta ley. Es cierto que tenemos una ley especial de propiedad horizontal que en principio marca la primacía, las prioridades de cuál es la ley que va a regular las relaciones entre los vecinos. pero tenemos una ley orgánica y en eso tuvimos que decirle a los escuchas que la organización de las leyes le da importancia primeramente a la Constitución Nacional, es nuestra carta más, es nuestra Constitución la que nos constituye como gobierno, como Estado, como país, como gentilicio. Luego de la Constitución, en esa orden y después de ella, en qué importancia vienen las leyes orgánicas. Luego las leyes especiales, las leyes generales, las ordenanzas, las resoluciones, decretos, etc. Y esta ley que tiene que ver con la SUNDE se denomina ley orgánica de precios justos. O sea, en principio es una ley que está por encima de una ley especial. Y podríamos preguntarnos, ajá, pero esta ley, ¿por qué nos afecta a nosotros? Y como tú ya no estás señalando, tenemos una ley especial que nos dice que no debemos actuar y nos dice inclusive cómo podemos reclamar nuestros derechos. Y es que esta ley orgánica tiene que ver, como lo dice, si bien es cierto, la ley confunde, porque dice ley orgánica de precios justos y tú dirías, bueno, a no ser que me esté cobrando la administradora un precio excesivo, claro, ¿dónde interviene esa ley en mis relaciones internas de administración, de proveedores, etc.? Y es que esa ley, si bien es cierto, tiene ese nombre, no es menos cierto, que no tiene que ver nada más con la fijación de precios, con la estructura de costos, con tu porcentaje de ganancias. Si tú lees el artículo 1, el artículo 1 dice, la mitad del artículo que se la presenta el entorno por objeto asegurar él. Entonces dice ahí una cantidad de cosas y la mitad dice, punto y coma, el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. Cuando un punto y coma entretene un párrafo es que son cosas distintas pero complementarias. Entonces dice que la presente ley entonces tiene por objeto satisfacer el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. ¿Y qué es lo que hace la administradora prestar un servicio? ¿Qué es lo que hace una junta de condominios cuando ejerce sus cargos, prestar un servicio? Entonces cuando la junta de condominios se excede de sus facultades o le hace de manera invenida o pudiera estar cometiendo inclusive algún ilícito contemplado en esta ley, vale decir, por ejemplo, usura. Y miren, los condominios yo he visto que hay mucha gente que decido vamos a tomar como el problema de la interinflación, hay muchísimas juntas de condominios que no han salido a manejarla. Entonces apliquen el pronto pago, las multas, apliquen un porcentaje de sus usuras. Y esta ley lo contempla como delito e inclusive cumplidas privativas de la libertad. Entonces por otro lado, ya por ahí tenemos una solución que nos dice que en principio la administradora y las juntas de condominios en cuanto prestan un servicio son objeto de esta ley. Luego dice, sujeto de aplicación, el artículo 2, ¿cuáles son los sujetos de aplicación? Las consuelas federales y comunicas de derechos públicos privados que se reúnen actividades económicas e inglesias. No son actividades de confinio de la economía económica, cuando tú compras un bombillo, estás desarrollando una actividad económica, cuando tú contratas a un conserje, a un trabajador residencial, estás entre otras cosas desempeñando una actividad económica. Y para finalizar, para que no quede duda de que en efecto esta ley sí compete a los condominios, dice el artículo 3 de esta misma ley que lo leo textualmente, son fines de la presencia de la dirección del funeral 5, defender, proteger y salvaguardar los derechos de los intereses individuales, colectivos y difusos, en el acceso de las personas a los bienes y servicios para las actividades. Así que, lo primero que tenemos que entender es que sí es competente. Pero además, fíjate tú, esta ley crea lo que se llama la ZUME, que no es otra cosa que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos que tú comenzaste con este postulado, lo nombraste. Pero si tú analizas esa denominación, ¿qué significa la Intendencia? Significa un control y una supervisión. Yo soy un intendente, soy una persona que controlo y que superviso. Pero entonces imagínate que si soy súper, súper hermoso, súper magro, yo soy súper intendente, la Superintendencia Nacional, es de todo el territorio, control y supervisión, amplio, sin límites, por supuesto, dentro del marco del Estado de Derecho. ¿Para qué? Para la defensa de los derechos sociocomunicos. En consecuencia, y con esto culmino esta primera pregunta, la ley de la Precios Justos, claro que es competente para dirimir los excesos, los delitos, los ilícitos de los que pudieran comer a las administradoras y o juntas de condominios en ocasión, el ejercicio de estas funciones en los condominios. Mira, Enrique, bien claro, ya tenemos la primera pregunta resuelta. ¿Cuál es su competencia? Y si realmente cuando nos citan a esta instancia, nosotros entendemos de por qué tenemos que ir ahí, ¿no? Si nosotros vamos a la Constitución y vemos cuáles son los derechos económicos, también quiero agregar dos cosas, que el derecho a la propiedad es uno de ellos, ¿no? Y es uno de los derechos que tienden a salvaguardar esta ley y la superintendencia. Y el otro derecho económico es la disposición de bienes y servicios, como tú lo has dicho. Y la Constitución dice que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, la información adecuada, que no sea engañosa, la libertad de elegir y equitativamente lo que quiere consumir y todo lo demás. Fíjate, cuando nosotros vemos esto, Marco, porque estamos viendo, o sea, estamos haciendo una radiografía legal, ¿no?, de la situación. Correcto. Nosotros entendemos que, oye, que hay una, que siempre hemos dicho y estamos desprotegidos, lo hemos dicho a Vox Populi, o sea, cuando digo lo hemos dicho es porque es el decir de la gente, ¿no?, que no hay una instancia que regule. Lo que yo estoy viendo, lo veo desde hace tiempo, es que lo que no se ha creado es la especialización dentro del fondo de que diga capítulo, condominio, o propiedad horizontal, y además de dotar de formación a ese personal, que ellos puedan estar bien empapados en el tema de los condominios, porque si, a la luz de esta ley, y a esto que tú me estás diciendo, bueno, a lo cual te digo que quiero estudiar un poquito más, porque el tema de, cuando hablaste de actividad económica me hizo mucho ruido respecto a los condominios, porque yo tengo la creencia de que nosotros no desarrollamos actividades económicas, ¿no? Pero si nos vamos a la constitución y vemos esto que yo te acabo de decir de los derechos económicos que tienen los copropietarios, sí, sí, sí está encajado, ¿no? O sea, tengo yo particularmente que leer un poquito más y seguirme instruyendo. Entonces, fíjate, tenemos una instancia, una superintendencia que sí puede ponerle coto a los desmanes y los abusos que puedan ocasionarse con ocasión de la administración del condominio. Ahora yo te pregunto, ya tienen competencia, ¿cuáles son esas facultades? ¿Qué sí puede el Zunde y qué no puede? ¿Puede el Zunde mandar, por ejemplo, y decir, tiene que hacerse una asamblea de copropietarios? Vamos a conversar de cuáles son esas facultades que sí pueden desarrollarse y qué no, para que quienes nos están escuchando y que sean citados al Zunde, que tengan que comparecer, puedan estar claros sobre cuándo pueden estar ante la presencia de un abuso de autoridad y cuándo pueden defenderse y decir, Pedro, metí, esta es competencia de la comunidad de copropietarios, esto no es competencia del Zunde. Conversemos de ese tema, Enrique. Gracias. Interesante disertación la que acabas de tener. Fíjate algo que quiero conversar contigo. Cuando yo digo actividad económica, me refiero a la ley. Recordemos que una actividad es económica en tanto y en cuanto tiene que ver con la administración de un recurso, con su maximización, con su mejor utilización, con un intercambio que de alguna manera haya algún tipo de remuneración, de administración de algún tipo de recurso. Cuando tú en tu casa compras, haces el mercado y en tu casa tú de pronto dices, no voy a consumir pollo todos los días, sino que voy a consumir pollo nada más los martes por razones de dieta o por razones inclusive económicas, de dinero, la pasta la vamos a consumir tres veces a la semana, etc. Ahí tú estás desarrollando una actividad económica, porque la economía es eso, la economía tiene que ver con una ciencia que tiene que ver con la mejor expresión, desarrollo y utilización de los recursos. Entonces no se refiere a una actividad con fines de lucro, que es a lo que tú sabiamente estás diciendo, los condominios son entidades sin fines de lucro en principio, porque lo único que hacen es recuperar lo que ya han gastado, todos cobran lo que van a gastar, punto. Es una economía sin fines de lucro, pero no deja de ser nunca una actividad económica, tú contratas con proveedores, tienes que pagar, tienes que inclusive desincriminarte desde el final, tienes un riesgo, o sea, no hay manera que tú no seas un sujeto de la actividad económica en cuanto eres un condominio, por allí es mi punto de vista. Ahora, es muy importante entender que así como nos estamos diciendo, lo que estamos diciendo, que la superintendencia, la SONDE, si es competente y que esta ley orgánica de precios justos, si tiene que ver con eventualmente algún desmán, como tú me lo has dicho, dentro de los condominios, no es menos cierto que no cualquier diferencia que yo pueda tener con un miembro de junta de condominio o con una administradora, lo voy a ir a solventar a la SONDE. Eso es un abuso, de hecho, entre otros ilícitos que la persona lo pudiera estar cometiendo, y por eso es que esta ley tiene un pequeño defecto. Antiguamente, hasta esta ley, antes de ser prolongada, había otra ley que se llamaba la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, que creó el INDEPADIS, algunas personas, o casi todos recordamos el famoso INDEPADIS, luego ese INDEPADIS fue suprimido, fue eliminado y se creó la SONDE. Pero esta ley, a mí me parece que la ley está en el INDEPADIS, me parece inclusive más completa que la ley del precio justo. La ley de precios justos se enfoca más que todas las actividades económicas con fines de lucro, te regula, te controla, reglamenta tu estructura de costos, tu margen de ganancias, etcétera. Pero realmente es muy vaga en cuanto a la verdadera determinación del inicio de una prestación de un servicio como el del condominio, y ahí te doy toda la razón. Pero esta ley que tenemos ahora, la ley de precios justos, no establece un mecanismo, un procedimiento conciliatorio previo. Y aquí es un problema tanto para las administradoras como para las personas que quizás también pudieran tener un derecho que pudiera ser la violación de ese derecho, la constitución de un delito. Esta ley establece principalmente la activación de procedimientos administrativos e inclusive penales contra delitos, por ejemplo, contra la usura, boicot, contrabando de extracción, creo que importación de bienes nocivos para la salud, alteración fraudulenta, el acaparamiento. Fíjate que para mí esto es el enfoque principal de la ley. Entonces, pero no va a saber si hay un procedimiento conciliatorio como si lo establecía la ley que crea el ministerio. ¿Qué es lo que hace ahora el asunto? A espaldas o sin que tenga un verdadero fundamento legal. Tú vas al asunto como condominio y produces una denuncia y ellos activan un procedimiento conciliatorio. Estoy hablando del caso de los condominios, ¿no? No estoy hablando del caso de un comercio, cuando hay acaparamiento, cuando hay una cuestión de venta de un bien que está, no, que es no sirve para la salud, este tipo de cosas, no, porque evidentemente ahí se activa un procedimiento sancionatorio. Pero antes del procedimiento sancionatorio, la anterior ley había un procedimiento conciliatorio que actualmente no existe. Cuando tú vas al asunto, esto es una denuncia como propietario, como generalmente no va a cortes pruebas, sino que tú vas a denuncia, la asunto no activa el procedimiento sancionatorio, no tiene elementos de juicio. Entonces, ni tampoco es una gran colectividad la afectada. Entonces, tú tienes que aportar allí los elementos que le indiquen al asunto porque lo que tú estás diciendo es como es. Entonces, ahí se activan procedimientos, insisto, conciliatorios que lo atajan, lo agarran, lo extraen y realmente no existe, que es esta ley para la defensa de los personajes en la acción y en el servicio de libertad. Es decir, actualmente la ley de protección de votos tiene ese error. No existe un procedimiento conciliatorio que luego lo aplica. Entonces, bueno, es lo que hace el asunto con sus adegados, bueno, propicia, excita, invita, invita a la conciliación. No es un simple mediador, un mirón de palos, no, es un conciliador. Inclusive interviene en la pregunta y entonces propone, y mira, tenga cuidado porque verdaderamente lo que está diciendo es que se interagir, ¿verdad? Vamos a hacer entonces, si ustedes llegan a una reunión, vamos a intentar, entonces vamos a activar el procedimiento sancionatorio. Le puedo decir, señor señor, quédese su denuncia de aquí, que tú tienes nada que ver con nosotros. Y eso muchas veces irrita, pero es que no se entiende, la gente que mete lo asunto puede afectar a cualquier tema. Y no, son cosas que verdaderamente afecten de manera determinante tu señalización, inclusive de rango constitucional, como tú lo acabas de señalar. Entonces entramos a lo que tú dijiste, la verdadera asesoría de este abogado que está suficientemente administrado por parte del asunto cuando sabemos que esta ley no se enfoca hacia ese tipo de actuaciones, sino hacia la parte comercial, cuando hay dinero de lucro, y no hay tampoco, a lo mejor dos o tres personas allí afectadas, sino una gran colectividad y hay un tema de salud. Son otras las cosas, estructuras de costo. Están verdaderamente tus abogados adiestrados para eso. Yo dejo esta pregunta en el aire, muchas veces pareciera que no, otras veces pareciera que sí. Pero lo que tenemos que entender es el justo valor de esta ley. No olvidar que tenemos la ley de propiedad horizontal que nos permite activarnos para desincorporar, revocar a una junta de condominios sin que lo está haciendo bien, sin que eso signifique que esté cometiendo algún delito, o inclusive revocar también, destituir a una administradora, la ley especial, nos da una cantidad de elementos allí y la comunidad termina siempre imponiéndose de manera pacífica dentro del Estado de Derecho sin la utilización de esta ley. A mí cuando me llaman, me dicen, yo quiero hacer una denuncia en la suerte, yo digo, mire, lo primero que yo le invito es que recuerde que es un vecino suyo. Aunque a mí no le importa si yo soy su último, bueno, no importa, pero usted no lo vive. Busque una mediación interna y aquí están los mecanismos de mediación, de conciliación, a ellos, a las medidas jurisdiccionales, a los tribunales, yo invito a los condominios que activen. Es decir, la Junta de Derecho puede nombrar una condición conciliadora, mediadora, ajena de la Junta de Derecho, nombrada por la propia comunidad, para que dentro de la propia comunidad estos temas no lleguen a ese extremo. Por ejemplo, si se activa un procedimiento sancionatorio, hay las privativas de libertad, hay situaciones donde pueden prohibirle por un tiempo a la administradora, desempeñar cargos, habilitarla también para que ejerza sus funciones, a la Junta de Derecho, igual, en posición de moda. O sea, esto es delicado, pero no podemos utilizar el asunto con el mismo persuasivo. O sea, es que yo tengo un problema con el miembro del conpresidente de la Junta de Derecho, el asunto, porque el abogado me lo recomendó. Entonces, me pongo bravo con el asunto, porque me han pasado seis meses y no han hecho nada. Y ahora no van a hacer nada, porque ahí no hay un delito que está estetificado en lo tal de uno de los delitos competentes para ser resuelto por la SUNDE. Entonces, esas son unas observaciones generales, que no son sencillas, yo sé que no es un tema sencillo, porque cada caso merece una atención especial, pero en efecto, si la administradora y la Junta de Condominio cometen ese delito de usura, que ojo, que está cometiendo, yo le invito a la Junta de Condominio, nosotros, porque tú como yo, hay mucho material en la web, nosotros lo tenemos a disposición gratuita, de cómo llevar a cabo medidas económicas para paliar la inflación, para estar dentro del marco legal de los que es el convenio también número uno, para poder organizar algún tipo de servicio dentro de los condominios sin que tú signifiquen violaciones legales, y mucho menos usura, que ahí sí, cuando tú cobras intereses por encima de lo que te permite la ley, cuando tú impones multas, cuando tú no puedes imponer multas nunca en un condominio, cuando tú cobras por encima de lo que fuera, ahora te cobro el triple, porque no me bajaste hace cinco días, ahí tú estás incurriendo, cuidado, puedes ir, puedes ir preso, como se dice en el término con lo que ha dicho, bueno, con esto termino también esta parte de mi reflexión, no es sencillo el tema, es un tema ágil, pero es un tema que merece su análisis, y merece, insisto, seamos buenos vecinos, busquemos una mediación, busquemos la comunicación, no nos entrasquemos nunca enterrarlo, eso es malo tanto para el que reclama, como para la persona que va a ser reclamada. Mire Enrique, una pregunta, ¿puede el Zunde, por ejemplo, decir que ordenar la convocatoria de una asamblea? Mire, yo pienso que estaría dentro de sus facultades si la ausencia de esa convocatoria significa la comisión de algún ilícito o lo que está allí, yo no lo veo, yo no lo veo en principio que la Zunde esté facultado para hacerlo. ¿Puede, por ejemplo, ordenar una auditoría, por ejemplo? Podría hacerlo, podría hacerlo, porque como si yo, Zunde, si se está practicando allí una usura, por ejemplo, si hay alteración de precios, si hay acaparamiento, por ejemplo, a lo mejor están acaparando los niños, qué sé yo, hay que tener un edificio, entonces si es cada facultad de hacerlo, entenderá de por qué, de la motivación, pero obviamente cuando, es que repito, entendamos, internalizamos el nombre, superentendente, ya digo lo que era de una intendencia, hay un organismo que controla y supervisa, y super, bueno, corriente de superman, para que no entiendan qué significa super, superintendencia nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Si mira, si yo me percatan que ahí pudiera haber una elección verdaderamente importante de rango constitucional o no, pero que pudiera lesionar allí a una comunidad, a veces son las personas que están denunciando, pero que están verdaderamente serios, pueden tomar la manga preventiva como superintendencia que son, para que eso no ocurre, si hay que convocar a una asamblea para que eso ocurra, lo harán, y si hay que hacer una auditoría se hará, eso dependerá para qué se quiere hacer. Claro, fíjate que creo que más que ordenar la auditoría, porque eso dependería de la capacidad económica de los propietarios, porque eso tiene un costo, creo que el término correcto es intervenir, porque ellos tienen peritos, ellos tienen personas, tienen expertos que lo pueden hacer, ¿no? Por el mismo papel que desempeñan. Entonces la pregunta es, bueno, mire, ellos pueden decir, bueno, tráiganme ese procedimiento de exhibición que al que están obligados los administradores para con los propietarios, podría plantearse dentro de la SUNDE, mire, yo quiero revisar, la SUNDE dice, tráiganme mañana porque queremos revisar el periodo 2020-2021, y queremos ver lo que está. Podrían hacerlo, podrían hacerlo, claro que sí. Exactamente, eso es algo que quería conversar porque lo he visto en estos días en una reunión, en un acto que hubo en la Defensoría del Pueblo, pues la Defensoría del Pueblo decidió oficial a la SUNDE para que fuese ese organismo el cargado de vigilar o de inspeccionar ese periodo, esa intervención. Y con toda razón lo hizo, y con toda razón lo hizo, pero es el organismo el cargado para que el Estado no puede llegar. Pero mira, fíjate que todo esto que, claro, mis preguntas son más provocadoras que para tener respuestas, tú lo sabes, son muy provocadoras para crear este ambiente que tenemos acá, pero la reflexión que quiero compartir con todos, después que tú has acertadamente y en palabras muy sencillas explicado cuál es el papel del SUNDE y por qué pueden intervenir, es que urge la formación del personal, pero con urgencia, y sobre todo en ciudades como Mérida, donde la superintendencia realmente tiene una intervención casi nula, y cuando van las personas, porque nosotros les referimos, bueno, vayan al SUNDE y puedan presentar allá su denuncia a una empresa o a un profesional de la administración que está prestando un mal servicio. Se lo hemos dicho porque en Caracas, en Valencia, en Maracay funciona, y cuando ellos llegan allá se consigue que la persona que los atiende ni siquiera sabe de lo que le están hablando. Entonces creo que es importantísimo un programa de formación para ellos, para el mejor desempeño de sus tareas, por una parte, y para que las comunidades organizadas en condominios puedan también satisfacer sus necesidades y la protección de sus derechos económicos, ¿no? Correcto, correcto. Yo de todos modos remacho que la ley de propiedad horizontal establece procedimientos que son muy importantes, muy interesantes. Una asamblea, tú te reúnes, si el problema es muy importante, tú te reúnes con un tercio de personas que reúnen, por ejemplo, un tercio de las amicotas, y tú puedes exigirle a la administradora que convoque una asamblea para el tema de que tú quieras decir, por ejemplo, estos cobros que consideramos excesivos y los recibos de conozco de pronto pago, si el problema tú lo sabes, no es un problema de reglamento humanitario, la ley de propiedad horizontal, que lo permite, la revisión de cuentas no necesita a ningún cobro para eso, tiene que tener un escritor escrito, señor, explíqueme esto, y ahora también existe la contratación de una abogada especialista que le diga a la administradora, mire, usted está haciéndolo mal, o le diga a él, no, la administradora sí lo está haciendo bien, no nos vamos a meter en dinero, porque tenemos conozco, que no seamos instrumentos de extorsión, que muchas veces nos convertimos en personas que le quitamos la paja a la gente, no lo digo por todo, pero hay que decirlo, porque para ganar el dinero, y entonces agarramos y metemos una acción penada, o nos vamos al asunto, con varios que pueden resolver dos vecinos, quizá dándose la mano. Claro, ahí dice, eso en la teoría es perfecto, pero nosotros vemos en la práctica, Enrique, que cuando yo le digo a un vecino, mire, esto decídelo en comunidad, porque al artículo 22 le dicen que esto es un asunto de la comunidad, convoquen asambleas, reúnanse un tercio de la comunidad, y resulta que la comunidad está dormida, que la única persona que quiera hacer algo es ese vecino, uno solo, y no cuenta con ese quórum, entonces tener este organismo a la mano para defender sus propios derechos económicos. Sí, sí, no, claro, claro, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque no se puede aplicar este tipo de medidas económicas a golpe y por razón, pensar que vamos a salir de eso, esto te toco, yo soy llamada a las administradoras, a las administradoras, con los niños, asesórense, que dicen, hay mucho material en la web, hay gente, hay mucho material gratuito, y si nos paguen, no consulta, y dicen que si están haciendo, le están haciendo bien, porque por el hecho de que no, no hace falta 100 dólares, yo no sé si no arranca la cabeza, pero lo importante es que ellos oculten esos 10 dólares. Oye, eso no es así. Así es. Bueno, nada, Enrique, verdad que hay mucho que hacer todavía con esto, ojalá podamos hacer un encuentro nacional con los representantes de la superintendencia, poderles presentar nosotros a ellos, porque sé que son muy receptivos, ellos tuvieron un programa aquí en nuestro canal, en nuestra radio, y fueron muy receptivos en Caracas, han tenido una apertura muy buena para la organización y para los condominios, pero sí es necesario seguir insistiendo en la masificación y en la formación de todos los funcionarios. Estoy acuerda, creo. Y no solamente en materia de propiedad horizontal, que tiene que saberlo, sino también en competencia en mediación, porque no es lo mismo mediar con dos comerciantes que hacerlo con una comunidad, porque lo que tú decidas en esa mediación va a impactar en la convivencia. Sí, por supuesto. Entonces hay que tener herramientas y elementos muy puntuales para poder intervenir. Por supuesto, y no te quiero quitar mucho más tiempo, fíjate. No, para mí no es el tiempo que tú me quitas, por Dios, yo estoy aquí. Gracias, gracias. No es lo mismo que a ti te digan como abogada, cóbreme esta letra de cambio de una persona que me duele, que quedó en pagarme, y a mí me perdí este producto, y no me lo pagó. Yo he llamado a la entrevista y se burla de mí a que tú resuelvas una ocurranza de tu vecino, que a veces los tuyos son amigos de los hijos de él o de ella, que tú te vas a ver con esa persona, que tú vas a tener que relacionarte con varios de esa persona. O sea, ahí hay que tocar aspectos mucho más allá de lo estrictamente jurídico que tienen que ver con lo vecinal, con lo humano, con lo social. Y allí es donde tú estás amaneclando tanto a estos abogados de las ONGES, como a nosotros, también como profesionales, que podamos ser contratados para tomar actos y introducir los niños. Hamos, los oliguenos, que es un problema vecinal. ¡Nunca! Pongámoslo en una cartilla y poniéndonos en el radio. Es un problema vecinal. Si eso parte de allí, entonces, bueno, lo que vayamos resolviendo, lo vamos a ir resolviendo sobre esta óptica. Eso va para nosotros como abogados, para la administradora, para la Junta de Condominios, para los condóminos y para estos abogados que están allí, estos funcionarios que están allí en la sur.